Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo ya soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a enloquecer Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu releche, tu reves Eres bella, superestrella de TV En tu piel me vuelvo loco Y no lo puedo controlar Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu releche, tu reves Eres bella, superestrella de TV Mis manos se divierten cada vez Que recorren tu releche, tu reves Eres bella, superestrella de TV Atrévete No tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV Yres bella, superestrella de TV No tengas miedo esta vez Que no tengas miedo esta vez Yres bella, superimme a la hora Yres bella, supernom BBC No tengas miedo esta vez L cama es una cena ¡Suscríbete! Oye, yo me quedaría todo el año acá. Javier, tenemos que meternos para un universitario. Oye, Gabriel, ¿tú qué vas a hacer este año? Voy a estudiar cine. ¿Cine? Sí. ¿Y el papá sabe qué vas a estudiar eso? Te llamas por teléfono. ¿Quién será? No sé, parece que es de tu casa. Gracias, Alvarito. Aló, sí, Bernarda. ¿Qué pasa? ¿Llamó don Martín de Nueva York, señora? Martín. Sí, dijo que venía saliendo para acá. ¿Pasa algo, Pilar? Martín, oye, que anunció visita de un momento o otro. ¿Martín? Oye, ¿le gustó la moto? Salvaje, tú, fantástica. Oye, Gabriel, yo te digo una sola cosa. Espérate que el papá sepa que tú quieres estudiar cine. Espérate que hay allá, ¿eh? Eso es asunto mío. Hola. ¿Qué tal, papá? Hola, linda. ¿Cómo lo pasaron? Buen, súper bien, súper bien. Oiga, linda, Alejandrita, lo siento mucho, mi amor, pero nos vamos a tener que ir a Santiago inmediatamente. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Porque su hermano Martín, ¿verdad? Viene en camino. ¿Y a qué viene? ¿Y qué sé yo a qué viene, por linda? Ay, qué lata más grande que se tengan que ir. Sí. ¿Tú crees que pueden bajarnos este avión? Supongo que no. Dios te oiga. ¿Llamaste a tu mamá? Sí la llamé, pero no estaba. ¿Que no estaba en Santiago? No, papá, no quise decírtelo porque si no te iba a poner más nervioso. ¿Y dónde anda tu mamá? En el sur. No, Alberto, que tú no vas a necesitar tu avión. No te preocupes, Pilar, yo no voy a ninguna parte. Ay, esto ha sido una maravilla. Habían sido unos días tan relajados, Dianita, querida. ¿No es cierto? Sí. El piloto está súper apurado. Vamos, vamos. Vale, yo no entiendo que estás aquí por esa manera. Qué bueno que se van. Diana, por favor, no te vayan a oír. Venían por el fin de semana y se quedaron 15 días. Ay, por favor, linda, ya. Ey, ey, hombre. Despierta. ¿Llegamos? No, no, todavía. Tome, come desayuno. Mmm, desayuniento, que rico. Vale. ¿Quién se va a tomar desayuno? Eso lo puedo, por favor. ¿Y qué va a hacer si tu mamá no está en la casa? Papá le dije a la empleada que la ubicara. ¿Puedo comer tranquilo o no? Sí, come. Gracias. ¿Sabes que a mí este me preocupa eres tú? ¿Yo? ¿Dónde te vas a quedar en Santiago? No te preocupes, lo tengo todo resuelto. Así que te vas a casar con Guillermo. Sí. Hoy día llega desde Nueva York. Oye, Vero, ¿y tu novio va a dejar el tenis? No, ¿cómo se te ocurre? Si es su profesión. Entonces, ¿cómo te exige a ti que deje en la televisión? No, no, no me lo ha exigido. Pero como es el primer año de matrimonio, quiere que estemos más tiempo juntos. Oye, Vero, ¿pero tú vas a seguir haciendo clase aquí, supongo? Ah, no, es lógico. Si yo en la escuela no la dejo por nada. Ah, no, es que no puede resistir dejar el sueldo que le pagamos aquí. El amor por el teatro se lleva en la sangre, ¿cierto, hija? Cierto, papá. Es una lástima que no estúes en la próxima teleserie, Vero. A mí ya me contrataron. ¡Ay, felicitaciones! Qué pena no verte más en una teleserie, Vero. Ah, ya, nos deprimamos mal a Vero y hagamos un brinde por su matrimonio. ¿Les parece? Ya, a propósito de eso, Vero, a mí me encantaría... diseñarte tu vestido de novia. Escucha, Rolo, es que sabes que el vestido está listo. ¿Sabes qué, Rolo? Les falló el pituto. Bueno, ya, brindemos por la Verónica, por favor. Salud. Pensamiento y acción. Arte y comunicación. Escuela de arte y comunicación. Si no es porque llega Martín. Se quedan 15 días más. Ay, mamá, yo lo pasé increíble con la Ale. Hay espacio de sobra. Es que la Pilar se ha vuelto tan aprovechadora. La plata que tiene, que le cuesta arrendar su propia casa, si le gusta tanto el lago. Lo que pasa es que prefiere el club, Linda. Se cree dueña el club. Vamos, Linda. Hablo con la casa de los Renat. ¿Eres tú, Linda? Álvaro, ¿cómo estás? Bien, oye. ¿Algún problema en el club? No, no. Llamaba para preguntar por Alejandra. ¿La Alejandra? No, no, no estaba. Regresó Santiago. ¿Y se vino sola? No, con la Pilar, por supuesto. Bueno, la voy a llamar a su casa entonces. Gracias. Ah, dale cariños a Diana de mi parte, ¿quieres? Cómo no, viejo. Adiós. Qué extraño, Linda. ¿Pasa algo, mi amor? ¿Por qué querría Hernán Cañas hablar con Alejandra? Espero que no tengas ningún problema en el trabajo con los niños. No me gustaría escuchar quejas de los socios. No, no se preocupe. Yo tengo bastante experiencia en esto. Sí, pero lo digo por la responsabilidad que a mí me cae frente a cualquier eventualidad, ¿me entiendes? Sí, lo entiendo perfectamente. Además que tienes razón, cuando uno trabaja con niños hay que tomar muchas precauciones. Tú lo has dicho. Bueno, cualquier cosa que necesites me avisas. Cómo no, muchas gracias, don Hernán. Le quería hacer una consulta. ¿Esta piscina tiene salvavías? Sí, pero está en Valparaíso donde hay vacaciones. No, no, no se preocupe, no, porque más rato me voy a untar con aceite de lodo marino. ¿Te vas a echar esa cochinada que parece grasa de bicicleta? Ay, Danitza, no sé insolente con el parque. No, es que no sabe, pero mi hija, si es especial para la baja temperatura, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que usaba el Tiburón Contreras cuando la travesía del Estrecho Macallanes? ¡Papá! ¡Cacha, lo callo en la tele! ¡Uy, viejito! Te van a hacer una entrevista para las noticias. Bueno, al fin le están dando importancia al deporte nacional. En estos preciosos instantes viene llegando el Muelle Prat, el destacado nadador de fondo, Roison Torres. ¿Quién tratará de vencer su propio récord en una travesía desde este muelle hasta el balneario? Gracias. Señor Torres, dígame, ¿cómo se siente para cumplir esta travesía? Bueno, la verdad, bastante tranquilo y con la satisfacción de saber que me preparaba conciencia. Buenos días. Hola, buenos días. Soy Lorena Torres, venía por el concurso Tu Cara en TV. Ah, pero llegaste tarde, el sorteo se hizo la semana pasada. No, si sé, es que yo gané ese concurso. ¿Tú? Sí, y venía a cobrar mi premio. ¿Cuál va a ser el papel que tengo que hacer en la teleserie? A ver, espérate un poquito, vámonos con calma. Tú lo que ganaste fue la oportunidad. Ahora va a depender del talento que tú tengas. Tú comprenderás que no todos tienen las condiciones de estar en pantalla. Sí, pero yo he ensayado mucho. Qué maldita idea de hacer estos concursos. Mira, tienes que ir al canal y hablar con Paula Green. ¿Ya? Ella te va a hacer una prueba de cámara. ¿Prueba de cámara? Ajá. Eso, 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 eso. Ven, ahora, ya, arriba. Sí, eso, eso, ahí. Eso, ahora, ya, abajo. Ahí, ya, arriba. Ahora, ya, arriba. Dos, dos, tres. Uno, dos, uno. ¡Eso, tres, uno! ¡Eso, tres, uno! ¡Eso, tres, uno! ¡Qué espectacular! ¡Felicidades, a mí y a mí! ¡Vamos, al Laito, al Laito! ¡Vamos, Juanino! ¡Vamos estando allá! No, 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 no. No, 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 no Bueno, me imagino, pues, si todo el mundo sabe que es hija de Gisela Monfante Ah, no, 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 señora Gisela, perdóneme, ah, pero perdóneme La Verito es bien conocida por lo que ella hace, mire, que ha hecho cosas preciosas en la televisión Ay, la televisión, la televisión, oye, salen cinco minutos en la tele y se hacen famosos al tiro de atacantes Ay, mamá, no empiece, por favor Rita, ayúdame mañana a la pieza Deberito, lleven ustedes y lleven la caja Te lo vas a probar, Verito Ay, cuando me case me voy a comprar un igualito ¿A dónde vas tú con esos largavistas, ah? A investigar, a otear el horizonte Ay, Eladio, ahora que no escribes una sola línea, oye, te ha dado por andar mirando el horizonte ¿Y cómo querés que escribas y no investigo la realidad? La vida hay que verla tan como es Bueno que llegaron, señora Don Martín debe estar por llegar ya Sí, nos vinimos en el avión de Álvaro Renal Señora Pilar, le tengo casi lista la pieza Martín Cito Pero, ¿cómo se va a quedar acá? Pero, por supuesto, qué linda, cómo se le ocurre que voy a mandar a Martín Cito a un hotel Pero, ¿y cuánto tiempo se va a quedar, mamá? Ah, no tengo idea, pues Ah, no, Martín, estaría mucho más cómodo en un hotel ¿Por qué no tomó una suite? Martín se va a quedar aquí en la casa y punto, no se discute más Ahí está de nuevo ese tipo ¡Mirón! ¡Ay! ¿Quién? Un caballero que vive ahí, la señora dice que se lo pasa mirando para acá nomás Ese edificio nos ha hecho perder toda nuestra privacidad Y cuanto pueda me voy a quejar con el alcance ¡Heladio! ¡Me asustaste! Oye, pero el colmo, a tu edad te vas a convertir en bollerista ¡Qué vergüenza, madrán! Cállate, que te puede no ir ¡Para lo que me importa! Ah, espera que veas de quién se trata, espera que veas quién es ¿Tú crees que me puede interesar de quién se trata? Oye, entrate inmediatamente, ¿ya? Vamos, vamos, vamos Sí Pero déjame decirte quién vive al lado Te dije que no me interesa Oye, ¿cómo se las arregla esta mujer, dime tú? ¿Cuál? Aparecen todas las páginas de vía social, es increíble ¿Cómo lo harán? Es ella Es ella ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loco? Es ella, la Pilar Lins de Foster ¿Eso te estoy diciendo? Pues la Pilar Lins de Foster es una pérdete una Oye, todas las revistas te digo, ¿eh? Ella es nuestra vecina, vive ahí, en la casa de al lado Esa es... No, ¿es la Pilar Lins de Foster? Sí ¿Pero cómo no me habías dicho nada, Puebladio? Hace media hora que trató de decírtelo. Oye, pero, un coche increíble, un coche increíble. ¿Qué? ¿Te has pasado zapeando a Zapitucona? Oye, ¿cómo un hombre culto, un dramaturgo, puede ser tan copuchento? ¿Y cómo es? Harto mejor que en la foto. ¿Ah, sí? Déjame ver. Yo no entiendo cómo una mujer culta, una actriz, se lo pasa zapeando a la vecina. Oye, no me compares contigo, por favor. Estoy nada más que constatando si lo que me dijiste es cierto. Escóndete. ¡Ahí está! ¡Cállate, cállate, cállate! Para que no te veas. ¡Ahí está la pila Lince Foster! Y no hables tan fuerte que no estás en el escenario del Teatro Antonio Varas. ¡Ya! ¡Yo sé lo que hago! ¡Yo sé lo que hago! ¿Va? Hola. Hola, ¿dónde es nadie? Cuéntame, oye, ¿a quién le llega el avión de tu papá? A la una. ¿A la una? Sí, lo vamos a ir a buscar con la Vero. Mira quién tiene. Hola, Rodrigo. Hola, tía. Y está la Vero, ¿no? ¿Les gusta? Bernarda, dile a la Marjorie que toda la ropa que trajimos, la veje, es del lavadero. No quiero ver nada de eso en las habitaciones. Yo estoy muerta de cansancio y me voy a dar un baño de tina. Señora. ¿Sí? ¿Y quién va a ir a esperar a Martincito al aeropuerto? Toda la razón, mujer. Pídele un auto. ¿Un auto? Sí, pues un auto que lo vaya a buscar al aeropuerto. Ay, antes que se me olvide, Alejandrita. Don Hernancaña la llamó por teléfono. ¿Cuándo, Bernarda? Ahora en la mañana. Oiga, usted podía ir a esperar a Martincito al aeropuerto, pues. No, yo tengo algo muy importante que hacer. ¡Oh! ¡Escuchaste! Regio, regio. ¡Uy, antes de tirarse al agua me miro! Oye, medio físico. ¿Quién será? Bueno, ¿un sociólogo será? ¿Quién más? ¿Sabéis que los que vienen para acá tienen gracia hasta para mover los brazos? Uy, ¿sabéis que no nos vaya a pillar don Hernán? Así que ándate tú a los camarines. Y yo me quedo aquí porque cuando me miró sentí un escalofrío. Bueno, ¿y? ¿Qué le pareció? Bien, bien. Estupendo. El puesto es tuyo. Ah, qué bueno. Muchas gracias. No hay por qué. Hola, tío. Hola, tío. Cuando vuelves de noche y te pesa la espalda. Hola. Qué vida. Estudiando hasta... Robinson Torres, este viejo lobo marino que envuelve a sus hazañas, un campeón para Chile. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, que no te acabas de llorar ahora! ¡Bravo! ¡Oh, mamá, cortéla! ¡Pues está puro pululando, mamita! ¡Está puro pululando! ¡Ay! ¡Ya vamos! ¡Tres, siete, cinco, cuatro, tres, dos, uno, salvos! ¡Agraciamos! ¡Fuerte, viejo! ¡Vamos, por Carlos, niños! ¡Caballero, pasa por la salida usted! ¡Ya, para arriba, para arriba! ¡Nanita! ¡Ay, ya, pues, nanita, no seas piedad! ¡Entre la Lorina y tú no se asura! ¡Ya! ¡Te me cayó una cosita! ¡Sube, chiquilla, sube! ¡Ay! Te amo. Te amo desde el primer momento que te vi. Bésame. Por favor, bésame. Yo sé que tengo talento. ¿Hola? ¡Dante! Te gusta el mueve, mueve, 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 te gusta el mueve. Oye, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Dónde va el paraíso? Sí, pero... Volví porque tenía cosas que hacer. Ah, ¿y qué tipo de cosas tenía que hacer? Bueno, cosas privadas, pues, estáis bien preguntó, ¿no? Oye, vos te viniste porque me echaste de a menos, ¿eh? ¡Ay, sí, tú! Estáis bien bonita, Lorena. ¿Estás ya? Sí, pues, se sienta a la vista. Oye, yo no sé si captáis, pero estáis sola, ¿eh? Sí. Bueno, yo decía que si estabais sola, ya que me echaste de a menos, ¿por qué no hagamos las penas? Ay, no, Dante, no, 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 no me hables así. No, 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 Dante, no. ¡Oye, Lorena, si la hay nos va a pillar, papi! No, es que no se trata de eso. ¿Sabís qué? Yo no te entiendo. Me decís que me amáis, pero te mandáis arrancando. Y ahora que estamos solos, no aflojáis ni un beso. ¿Y eso? ¿Esa es tu boca, Lorena? No puede ser la de la Danitza, somos igual. Ah, no, perdóname, ¿eh? Pero yo me conozco cada detalle de tu boca. Uy, gemelas serán con la Danitza, pero yo a ella y a ti las conozco. Aquí ella la quebrada la hija, ¿no? Apurémonos, Florión, debe estar llegando. Sí, qué rico que llegue mi papá. ¿Cierto? Y más rico que se casen contigo. ¡Qué lindo! ¡Vamos, vamos! ¿De verdad que ya hemos preguntado por mí? Sí, quería escucharte, por lo menos escucharte. No le creo, ¿en serio? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así? Tú sabes lo que me pasa, Alejandra. ¿Y te encanta jugar con eso que me pasa? ¿A ver con qué? Dígame, pues. Quiero irlo. Los días que estuviste en el lago se me hicieron insoportables. Entonces, ¿por qué no fue a verme? Alejandra, querías que llegara a la casa de Álvaro y le dijera, disculpa, pero vine a tu casa porque me moría de ganas de ver a Alejandra. ¿Eso? Suena bien, no me lo había dicho. Hay muchas cosas que no te he dicho. Ah, sí, ¿ah? ¿Como cuáles? Como que tengo muchas ganas de besarte. No sé, yo creo que la mamá se muere si llegas a ver. Sí, ¿no crees que no he pensado en eso? ¿Y no le importa? ¿Y eso? A mí tampoco. ¿Lo ves? No, Miguel. ¡Ahí está! ¡Mi amor, Guillermo! ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, eh! ¡No, hijo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Yo os eché tanto de vida! ¿Qué me trajiste? ¡Míralo! ¡Qué traje, hombre! ¡No! ¿Te gustó? ¡Ahora vamos a poder jugar con el camino! ¡Venga! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Que no te fijas en lo que haces, niño? Perdón, perdón. ¿Qué pasó aquí? ¡No, que me pegó un raquetazo! Bueno, Rodrigo, pídele disculpas. Es que no sería necesario que me pidiera disculpas si le enseñaran mejor al niño, ¿no? Pues si es un niño, yo creo que me voy a dar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No es para atrás! ¡No es para atrás! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos, Dios mío! Es que ¿cómo no me da más lío, papá, si me cargan a la gente que no se fijan en lo que haces? Puede ser en horas de viaje, corta, ¿no? O sea, que si ando un poquito más distraído, me pego en buena parte, ¿no? Bueno, si estamos en Chile, que más bien. No reclame, por favor. ¡Qué estupendo! ¿Toma T-Space? ¿Sí, señor? Sí, está recibiendo. ¿Puedo subir el equipo, por favor? ¡Ah, claro! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tu mamá te mandó a buscar. Bueno, súbete, mamá. ¿Cómo se te ocurre? Tu mamá no puede saber que estoy en Chile. ¿Qué hacemos entonces? José, andatelo. ¿Y nos vemos en el hotel? Nos vemos en el hotel. Ya, papito. Ya, pásalo mal. Ya, gracias. Porque soy un perfecto bandido. Que ha tomado tu amor por asalto. ¡Es increíble! Que lo que es increíble. Ay, ya estás mirando de nuevo. Oye, tú con los años te has vuelto obsesivo. Miren quién habla. Ojo. Es que viene llegando una limusina a la casa de al lado. ¿Una limusina? Sí. No puede ser. Oye, esa gente enferma de pituca. Enferma de rica, diría yo. De retaforrado en plata. Gracias. Don Martincito, tanto tiempo sin verlo. Venga, dame un abrazo. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Y usted está re heja, Bernarda. ¿Cómo está? Ay, bien. Muy bien. Pero vaya. Mire que la señora lo está esperando. Déjeme el equipaje a mí, mamá. Oiga, ¿y el auto este quién lo paga? La señora paga, pues. Ah, estupendo. Está cambiado esto. Ese edificio no estaba la última vez que vine. Sí. No me diga nada. Que la señora está furiosa de que lo construyeron. Y ahora que están construyendo al otro lado también. Oiga, pero si aquí es un río tremendo. Sí. Llévame, mírate. Bienvenido. ¿Sí? Qué agradable. Por fin. En casa. Y Guillermo, cuántas no estudiaste en Nueva York. Oye, maravilloso. Nueva York es... Pero, mira, les tengo unos regalitos aquí. Ay, no. Guillermo, después, por favor. Después. No, después. No tengo hace tanto tiempo. No, 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 no. Oye, Babi. Antes de irte a buscar, te preparé el almuerzo. Ah, gracias. Y Rodrigo es el niño más maravilloso de este mundo. Tú también eres maravilloso. Te eché tanto. Oye. ¿Qué? Se me olvidó el pan y la bebida. Bueno, no importa, vamos nosotros. No, no. Hagamos algo bien hecho. Yo pongo la mesa y ustedes van a comprar. Ya. Ya, vamos nosotros. Padre, vamos en la moto. No, ¿cómo se te ocurra? No se te ocurre, ¿no? Vamos, carrera, el primero que llega abajo. ¡No! ¿Cómo? Oye. ¿No lo has visto? Ni a don Martín ni a don Gerardo. Ay, pero qué cosa más rara. Si no contestan el teléfono. Hoy no lo he visto, salió. ¿Y dónde se habrá metido? Está tan lindo, mi amor, mi guagua. ¡Mua! Y usted está preciosa, mamita. Gracias. Oiga, bueno, yo esta sorpresa, ¿sabes? Que me tengo que venir volando del sur. Ah, ¿le eché a perder las vacaciones? ¿Cómo se le ocurre? Si al sur yo puedo ir en cualquier momento, lindo. Y seguramente le parece raro que yo me aparezca un momento para otro. Ay, no, mi amor, fascinado. Cuénteme, ¿y su padre? ¿Mi papá? Sí. ¿En Nueva York? Está muy bien. ¿Quién pide? El más grande vive en Nueva York. ¿Qué pasa, Bernardo? Ya entré las maletas de Martincito. Ya, pues, súbelas a su dormitorio. Pero es que hay que pagarle, señora. ¿Pero a quién, Bernarda? ¿Dónde es que estoy ocupada aquí con Martín? Al auto, pues. ¡Bernarda, en otro momento! Dile al chofer que me deje la cuenta. ¿Entonces no le va a pagar? Bonito gesto, mamá. Igual me mandaste una dilucina espectacular. ¿Una dilucina? Bernarda, que te quedas ahí pasmada. Pues ya, pues. Anda y dile al chofer que me deje la cuenta. La señora Pilar dice si usted no le podría mandar la cuenta. ¿Perdón? Si usted no le podría mandar la cuenta. Hay que estar la cuenta. Gracias. ¿Sabes? La señora está tan ocupada ahora. ¿Usted no se la podría dejar? No es lo acostumbrado, pero tratándose la señora Pilar Lich de Poster, se la dejaré. La señora Pilar nunca deja de pagar sus cuentas. Está bien, hasta luego. Hasta luego. ¿Y tú crees que nos pesque? ¿A vos? Bueno, igual hay que avisparse por flaca. Anda a cortarle el paso y yo hablo con él. Dale, dale. No tenía más que voluntar. Gracias. No se preocupe. ¿Hola? ¿Cómo estás? ¿Nos conocemos, no? No. Yo soy nuevo aquí. ¿Vas? Estaba segura que lo había visto antes. No. ¿No? ¿Puedes haber sido en las páginas de revistas sociales, Pobinita? Ah, capaz. No, no, no. Saben, a lo mejor en alguna revista deportiva. ¿Revista deportiva? Sí. ¿En serio? ¿Eres deportista profesional? Sí. ¡Oh! Por eso el estilo para nadar, así como delfín. Ay, sí. ¿Sabes? Yo daría, pero... Cualquier cosa por saber deslizar mi cuerpo como tú. Saben, a lo mejor yo les podría hacer algunas clases. ¿En serio? Sí. Ay, no. Un socio dando clase aquí en el club. No, sí. Yo no soy socio, soy profesor de natación. ¡Ah! ¿Profesor de natación? Sí. ¿Y qué va a pasar con el Robinson? Ahí viene. Ahí viene. Fíjala en todo minuto. Vamos a la hora. Grabando. Grabando cuando quiera. Un hecho insólito. Robinson Torres ha roto su propio récord en dos minutos. El cariño es obvio, la gente lo aclama. ¡Vamos! 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 Viejo, ya, cuéntanos. Batiste el récord, ¡no lo batiste! ¡Los reajé en dos minutos! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿No es algo raro? Esta no es su ropa. Esta no es la maleta de Guillermo. ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Ya! ¡Pancito! ¡Venida! ¡Mi amor! ¿Qué pasa? Te tengo una mala noticia. Te equivocaste de maleta. ¿Qué? ¿Cómo es eso que se equivocó de maleta? ¡Claro! No sé cómo pasó. Pero... ¡Qué incomodidad más grande, por Dios! ¿Y ahora cómo lo hago para ubicar mi maleta? Yo me podría haber ido con la tía Pilar. ¿Eh? ¿A dónde, Gabriel? ¿A dónde? A ser a Santiago. ¿Qué va a ir a ser a Santiago, Gabriel? ¿Tengo que matricular? ¿A dónde te van a matricular ahora? Aquí. En el cuarto. Voy a estudiar comunicación audiovisual. Y mañana empiezan las matrículas. ¿Comunicación audiovisual? ¿Qué es eso? ¿Ocha vez te vas a cambiar de carrera? Bueno, descubrí que lo único que me gusta es el cine. ¿Y para qué quieres estudiar eso? ¿Para morirte de hambre? Por ningún motivo, Gabriel. Bueno, ¿y qué quieres que estudie? Ay, una carrera como la gente. ¿Y tú no te metas ya? Mi hijo mayor metido en ese ambiente. ¡Qué atroz! ¿Voy a estudiar cine? ¿Les guste o no? Yo no te voy a pagar esa carrera. ¿Está claro? Eso pasa por haberle regalado esa cámara. Ahora. Ahora resulta que el tonto se queda su piel. Escuché si tomo el horario de la tarde, Claudia. Claro, puede ser, porque hay cú. Hoy Mary Flower apura, que no vamos a estar para la tarde. ¿Qué esperaba? Oye, ¿pero qué quieres que haga? Si se me topan los horarios de expansión y depresión corporal. ¡Mary Flower, está la agua! Ya, pues no se ha empezado. Y mi nombre es María Flores, ¿para qué sepa? Por eso, pues, María Flores, Mary Flower es más internacional, ¿viste? Bueno, porque eres tú, Miguel Ángel, te perdono que me digas así. Pero apúrate. Ya voy a tomar el horario de la tarde. Olvídame. Hola. Hola. Oye, aquí son postulaciones. Sí, claro, te vas a inscribir. Sí, me recomendaron esta escuela, pero... Mi afilia. No me quedes que todo es en la fila. ¿Estás muy apurada? Sí, sí, estoy súper apurada. ¿Por qué? Oye, si querés, ¿y te puedo hacer mi lugar? No es necesario Miguel Ángel, yo le di el mío adelante. Gracias. Oye, tú eres una modelo súper conocida, ¿por qué vas a estudiar? Porque yo, además, quiero ser actriz. Ya. El siguiente. Eso. Y no estaban tan apurados. Hola, Valeria, buenas tardes. Hola, Paula, qué bueno que llegaste. Sí. Mira, tienes cualquier cantidad de recados y te han llamado toda la mañana. No, te juro que no lo puedo creer. Uno desaparece un rato y parece que el mundo se fuera a acabar, oye. Y te llegó esto, que parece que es un parte matrimonio. A ver. Ah, sí, es de ladrónica Alfaro. A propósito, ubícamela. Urgente, tengo que hablar con ella. Pero cómo, si tú sabes, estás súper ocupada con su matrimonio. Sí, sí, sí. Pero hasta que no hable con ella, no puedo terminar el elenco de la tercera. Ubícamela, ¿ya? Voy otra cámara. ¿A dónde vas? ¿A ti qué te importa, mocos? Llévame a la casa de la Loreta. ¿Y a la cadera que te lleve, ya? Pucha, qué de mala onda, o. ¿Cómo dormía que usted ha santiado? ¿Ha santiado? ¡Pero si no ha terminado el verano! ¡Gabiel! Dejo las llaves y la cartera, y un cigarrillo a medio fumar. Una nota en color amarillo que dice te amo, pero te tengo que dejar. No entiendo muy bien esa carrera, ¿eh? Comunicación audiovisual. Yo te lo he explicado como mil veces, mamá. Ay, sí. Ya sé que me lo explicaste, soy yo la dura de mollera. Ay, si apenas sé prender y apagar la tele. Ay, en fin. Lo que importa es que seas feliz. Voy a ser feliz, mamá. Ya lo vas a ver. Es la hora de tu voz. Llegando Santiago yo te llamo por teléfono, ¿ya? Chao. ¿Cómo me fallas? Dale saludos a tu tía Trini y a Vicente. Te amo, mamá. Chao. ¿Cómo me dices ahora que te falta fuego, que te sobran alas? Eres el sol que me alimenta, el que despierta mis ganas. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Estoy bien? ¿Te puedo mover? Ay. Yo te tranquilo, te rompiste un poco la cabeza. No, si estoy bien. No sé, no me va a pasar. ¿Qué me rompí un poco? ¿Y tú cómo te llamas? Yolanda. Yolanda. Te quedó realmente estupendo el almuerzo, hijo. Qué bueno que te gustó, Javi. Sí, buen cocinero. Bueno, han llamado de la línea aérea, ¿no? No. Ay, no creo que se pierda tu maleta. Ojalá. Teléfono, mamá Santiago. ¿Aló? Buenas tardes, mire. ¿Sabe que por casualidad nosotros nos trajimos del aeropuerto una maleta que no nos corresponde? Ay, pero qué increíble, pues. Sí, la maleta de mi hijo. Ay, qué alivio. Entonces él tiene que tener la nuestra. Seguramente, pues. A ver, un momentito. Lo llamo inmediatamente. Martincito. Martincito, lindo, pareció su maleta. No. Venga, el teléfono. Ven. Ay, menos mal. Aló. Hola, mira, parece que nuestras maletas se confundieron. Ah, sí parece. Sí, mira, dame tu dirección y yo te la paso a dejar de inmediato. ¿Mm? Sí. Ajá. Sí, sí, conozco. Qué casualidad, en esa calle vivo yo. Es estupendo, la espero entonces. Ok, adiós. Guillermo, apareció tu maleta. ¿Quiere bajarte? No, gracias, prefiero que no. Si en realidad mejor, ¿eh? Alejandra. Sí, tío. Pucha, me va a gustar no decirte, tío. Siempre te he dicho así. Sí, pero no soy tu tío. Sí. No le cuentes a tu madre todo el día. No, no te cuentes. Chao. Chao. Hola, oh, mira, mira, una plegaria de noche que se levanta. ¡Paula! Pero. ¿Y tú qué haces aquí? Quiero hablar contigo. Bueno, cuéntame, ¿te pasa algo? Mira, Verónica, lo que pasa es que quiero que trabajes en la teleserie. ¿Cómo? Te necesito, Verónica. Paula, pero yo no puedo. ¿Acaso tú no recibiste mi parte de matrimonio? No puedes, ¿eh? Ni aunque yo te ofrezca el papel protagónico de Loca Piel. ¿Es protagónico? Mira, Verónica, tú estás perfecta para ese personaje. Ay, Paula. Pero es que entiende, esta es la gran oportunidad de tu vida. La gran oportunidad de mi hija. Sí, tú eres súper buena actriz, no puedes retirarte tan luego. No me retiro, Paula, me caso. Ah, y tú consideras que tu matrimonio es incompatible con la teleserie. Ajá. Perdóname, pero eso es una tontera. Este personaje es súper bueno, con él te consagrarías como actriz. Si te creo, lo encuentro maravilloso, pero no puedo. Pero, ¿por qué no puedes, a ver? Mira, te prometí a Guillermo que este año no iba a trabajar. ¿Qué puedo hacer para convencerte, Verónica? La verdad, nada. Y no sigamos hablando de esto, ¿ya? Oye, tanto tiempo sin verte, Martín. Sí, pues tú estás muy linda. Oye, ¿te va a quedar mucho tiempo? No sé todavía. ¿Y tienes novio o no? Pero, ¿cómo se lo cuesta el lindo? Si es una guagua, ¿no? Ah, pero algún poloro tendrá. No. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor Martín Pérez? Sí, pase nomás, señorita. Pero, adelante. Ah, usted debe traer la maleta a don Martincito. Pero déjelo por ahí nomás. Pase, pase derechito al fondo, pase. Gracias. Señorita, yo te parece que la conozco. Usted trabaja en la televisión, ¿no es cierto? Está claro. ¿Quién es, Bernarda? La señorita trae la maleta a don Martincito. ¿Por qué soy un perfecto bandido? O sea, que tú te llevas que de maleta. Oye, señorita, ¿yo te puedo ayudar a llenar tu malla curricular? Ay, no, ¿me da una lata? Vengo, recién llegando de viña, imagínense, que soy muy cansada. ¿Anda bien viña? ¿Berenando? No, ojalá, trabajando. ¿En algún evento? ¿Haciendo la sesión de aeróbica de matrimonio? ¿Aeróbica? Escucha, qué interesante. A ti siempre te ha cargado la aeróbica, viejo. Oye, no te exigí. ¿No sabes lo que es cuando a través de la gente que practicaba aeróbica? Bueno, en la caicaza, a ver. Por favor, no vamos a discutir por eso, ¿ya? Oye, lo que sientes... ¿Hola? ¿Me puedo sentar con ustedes? No. Sí, por favor, siéntate. ¿Ya tomaste tu ramo? Ay, no, todavía no. Oye, ¿quién va a hacer ecuación? La Verónica Alfaro. La Verónica Alfaro, no te puedo creer. ¿Ustedes saben qué hace la protagonista de la próxima teleserie? Pero si se casa. Oye, ¿tú sabes quién me lo dijo a mí? La Paula Green, la productora general de la teleserie Íntima, amiga mía. Y ojo, ella no va apuntada sin ir. Bueno, ahí está tu maleta. Espero que tú me devuelvas la mía, por favor. Sí, pero me gustaría revisar la mía primero. Perdón, ¿estás insinuando que te robé algo? De hecho, la abriste, ¿no? Tú también abriste la mía. ¿Tú ya? Esa maleta está llena de ropa de hombre. ¿Tú jugaste en él? No, mi novio. Yo he visto a esa niña antes. ¿A quién, mamá? La niña que le trajo la maleta a Martín, pues. ¿Y usted va a salir, linda? Sí. ¿Y a dónde va? De compras, pues, mamá. ¿Y qué va a comprar? Ropa, que no tengo qué ponerme. Mi amor, tiene el clóset lleno de ropa que no se ha puesto. Ah, mamá, yo insisto que Martín estaría mucho más cómodo en un hotel. No, linda. Martincito se va a quedar aquí. Bueno, tú sabrás. Oiga, venga. ¿Qué pasa usted? Está muy efusiva. Ay, mamá, es que el día está tan lindo. Chao. ¿Tu maleta? Yo también la voy a revisar. Ya quieres desconfiar. Igual que tú, mamá. ¿Te ayudo? No, gracias. Oye, tú eres la Verónica Alfaro, ¿cierto? Sí. ¿Cómo sabes tú que se llama Verónica Alfaro? Ay, Martín, es una actriz súper conocida. ¿Oye, vas a salir en alguna televisión este año? No. Bueno, yo me voy. Adiós. Chao. Chao. ¿Sabes que no te voy a poder entregar esa maleta? ¿Por qué no? ¿Por qué esa maleta está llena de ropa de hombres? ¿Cómo se dice que es tuya? Ya te dije, es de mi novio. Ah, ¿por qué no vino de las cargas? Mira, de puro tonta que soy. Porque si hubiera sabido que esa maleta era tuya, por supuesto que no vengo. Entonces, ¿tú me aconsejas que tome ese horario? Sí, es el que más te conviene de todas maneras. Si quieres, yo te puedo echar una manito. Ey. Yo soy el que lleva más tiempo aquí ya. Lo que ella hace es... La señorita Gloria dice que tiene problemas con fichas. Pero se partiste. Pero ahora. No te preocupes, ellos me ayudan. Oye, Mary Flower, ¿tú no tenés nada que hacer? No. Oye, la duda que tengo yo que lograr es la siguiente. Manuela Phillips. ¿Sí? Perdón, ¿cómo? ¿No te acuerdas de mí? ¿Ah? Yo te dirigí en el Comercial de las Pastas. Sí, me acuerdo. Oye, qué chico es el mundo, ¿ah? Tú sabes que me acabo de escribir en esta escuela. Ah, pero qué bien. Yo voy a ser tu profesor de cine. No te puedo creer, qué interesante. Sí, pues exactamente. Me fascina el cine. Ay, qué bueno, ¿eh? Me fascinaría seguir conversando contigo, pero me tengo que ir. Yo te acompaño, irás saliendo. Yo también me tengo que ir, ¿vamos? Eh, no, vamos. Sí. Chao, que te da. Permiso, ¿eh? Oye, si quieres nos podemos ir juntos. ¿Tú, hacia dónde vas? A ninguna parte. ¿Se confundieron las maletas? Ay, sí, qué lata. Menos mal que pudimos ubicarla. Bueno, ¿y quién la tenía, por favor? Un tipo insoportable. Me vas a creer que vivía justo aquí al lado, en la casa de la piscina. Ay, tú sabes de quién es esa casa, de la Pilar Lynch. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo el tipo iba a vivir ahí, pues, Berito? Qué increíble. Berito, 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 se me había olvidado decirle que la señorita Paula la está tratando ubicar. Ay, gracias, Rita, pero ya hablé con ella. Ay, qué bueno. Espero que no sea para que trabajes en la teleserie hoy. No, mamá, ya le dije que no iba a trabajar este año. Ay, qué bueno, Berito. Me alegro tanto que no vayas a hacer teleserie este año. Y tienes que hacer otras cosas, ver, o instruirte, leer, aprender. Mamá, si yo no trabajo, es por razones muy distintas a las tuyas. Encuentro que es una lástima que no haga teleserie. Lo último que hizo fue tan re bonito. 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 ¿De dónde sacas tu Rita, que lo bonito es lo más importante en la vida? Ella tiene que ser teatro. Las teleseries no le aportan nada, mi hija. Mamá, ¿que te quede bien? Claro. ¿Qué? Si yo no hago teleserie este año, solamente porque me voy a casar con Guillermo. ¡Rodrigo! Que no entiendo tu letra aquí, oye. ¿Qué recado escribiste? ¿Quién llamó por lo de la moto? Don Andrés Fischer. Ah, ya, Andrés. Oye, papi. ¿Qué cosa, mi amor? ¿La Dero va a seguir haciendo teleserie? Por supuesto, ¿a qué no? ¿Y ella está de acuerdo? Claro. A mí me da pena por ella. Sí, pero ¿y por qué? Porque yo estoy seguro que a ella le gusta hacer teleseries. Sí, pero por ahora va a ser mi señor y va a ser tu mamá. Con tanta muerte, tanto accidente, que tienen que mostrar en la tele. No, no es que hubo espacio para construir. Pero después de una tarde podemos ver el noticiero de la noche, por si acaso. No, pero es que así nunca va a salir de parte nacional. No sé si me entiendo, ¿no? Oye, ¿por qué no vas a comer mejor? Te ha servido de rato el coche. ¡Eso, qué buena idea, mi hijito! Alguna vez, ya, pues no me rizongue. Vamos a tomar champaña, viejito. Ay, ¿cuál más te queríamos? Sí, te queríamos. Ya vamos a tomar champaña, ya vamos. Pero nada que ella. Y la ahí está. Ah, tiene todo Santiago. Gracias. Pero este coñetirro. Sí, sí. ¿Aló? ¿Aló, Vanitza? Muérete, me resultó. ¿Qué me resultó? ¿Verdad? ¿O sea que vas a actuar en la serie? ¿Y cuál papel vas a hacer? No, pues si no es tan fácil la cosa. Primero tengo que ir a hablar con una galla, una productora del canal. ¿Viste que no era chamuyo lo del premio? Oye, ¿cómo le fue a mi papi? Bien, quebré su propio récord. Mañana nos vamos a sentar. ¿Dónde? Oye, ¿por qué hay tanto ruido allá? ¡Ah, es que estoy en los flippers con el Dante! ¿Ya le contaste que habías ganado el concurso? ¿Qué? ¿No estáis locas para que se ponga idiota? ¿Quién es, Danitza? Eh, es la Lorena que dice que le fue súper bien en el reforzamiento de matemáticas. ¡Ah, qué lindo! Así que el club donde empiezas a trabajar es toda una maravilla, hijo. Uh, mamá, otro mundo ese club. Realmente es lo más exclusivo que hay. ¡Qué bueno, qué bueno por ti, qué rico! Estoy viendo la cara de Yolanda. Cuando sepa dónde trabaja, tú lo único que va a querer es que la lleves para conocerla. ¿De quién? Yolanda. Yolanda, su prima, la del sur. ¿No se acuerda de ella? Ya, sí, pero ¿y qué tiene que ver eso con lo que te estoy contando? Espero que cuando llegue a Santiago, usted la trate como corresponde, ¿no? ¡Ah! ¿Y cuándo llega aquí viene ella? Viene a estudiar y se queda un tiempo con nosotros acá. ¿Con nosotros? Sí. Pero, mamá, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¿Cómo vas a meter a una extraña acá en la casa? ¿Pero qué te pasa, Vicente? Es tu prima. Oye, me molestaría mucho que no la trataras bien. Oye, mamá, pero yo me acuerdo. Ella era una lata. Una gansa última que tenía los dientes llenos de alambre que no se los sacaba nunca. Vicente, es tu prima. Bueno, pero no por eso tengo que aguantarla. No la quiero aquí en mi casa, ¿está claro? Tú, solo tú, el que enciende mi luz, el que no hay otro igual, en el medio de la multitud, solo tú. Justo ahora. No podías tomar la moto en otro momento. Y sin casco. Tenía que ser en mis vacaciones. Me arruinaste el verano a la mamá y a todo el mundo. Supongo que estás con de todo eso. ¿Por qué se lo can tanto conmigo irían a agradecer que estoy vivo? Deja de hacerte el payaso y súbe la viva, por favor. Pucha, no me quería Santiago, me quería quedar aquí. No, no, no. María Ignacia, cállate, quiero ponerte como este imbécil. Oye, Javida, respétame ya. Ay, córrete. Además que si hubiese muerto, estarían todos ustedes llorando. Ah, por favor, no. O sea, don Pedro, ¿sabes qué? Aquí están las llaves de la camioneta, la avenida de Oscar José. Vamos a darse la camioneta de Santiago. Es tan precioso, mi amor. ¿De verdad te gusta, mi amor? Pero mucho. ¿Qué? Sabes, los compré en el Guggenheim, especialmente para ti. Para nuestra casa. Esta va a ser nuestra casa. ¿Por ahora? ¿Sabes, mi amor? Quiero que tengamos una casa más grande. Una casa a casa, con jardín y todo. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Sí. ¿De verdad te gusta? ¿Sí? Oye, ¿y estuviste con tu hermana en Nueva York o no? Sí, bueno, un poco. Tú sabes, la María Olivia, un poco loca. Te aconsejé que está peleada con mi mamá. ¿Y por qué? Bueno, es que mi mamá le carga la idea de que la María Olivia viva sola en Nueva York. Oye, ¿y la María Olivia qué hace allá? En realidad, nadie sabe muy bien lo que hace. Parece que se dedica algo a las decoraciones. ¿Pero tú crees que anda en malas juntas? No, 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 por ningún motivo. De hecho, tiene un novio chileno. Yo no lo conocí, nunca me lo presentó. ¿Entonces no ha visto a Martín? No se ha aparecido en todo el día. Ay, esto ya se está poniendo un poquitito raro, ¿ah? Mira, señorita María Olivia, yo no quisiera asustarla, pero no habrá que llamar a la policía. ¿A la policía? Sí. ¿Cómo se trata del padre y del hijo? Los dos desaparecidos. ¿No les habrá pasado algo? ¿Me puedes decir qué fue eso de mandar una limusina a buscar a Martincito al aeropuerto? Pero si usted me dijo que contratara un auto, pu señora. Un auto, pues, Bernarda, pero no, una limusina. Yo no sé de dónde te bajan a ti esos delirios de grandeza. ¿De dónde va a ser, pu señora? Hola. Hola, nina, pero... Pero Alejandrita, por Dios, ¿y todo eso? Ay, si te dije, mamá salí de compra. Pero, mi amor, ¿pero con qué pagó? Ay, con tu tarjeta adicional, pues, mamá. ¿Qué miráis? Oye, ¿no te pudo mirar, acaso? Oye, Lorena, estaba pensando... Bueno, está bien buena, ¿ah? ¿Por qué no participáis en un concurso de belleza, mamá? ¿No antes? Eh... Si yo te dijera que... Que voy a salir a la tele. Actuando, haciendo un personaje, no sé. ¿Artista de la tele? ¿Sí? No, Dios. Oye, no te ríais, no es gracioso. ¿Va a ir a crear café? Y, espera, ¿por qué no me ha hecho cosita dejo? Ay, antes ya córtala. Uy, ¿pero por qué? Porque yo sé lo que está ahí pensando. Uy, no, no, Florina, espérate. Estoy pensando en ti. Mentira, estoy pensando en la pura cochina. Uy, espérate. ¿Estar enamorado de una cochina? ¿Estás hablando en serio? Claro, pero si no, no lo diría. Ay, Dante, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a veces yo me confundo y, no sé, pero a mí me gustaría, a mí me gustaría decirte cosas que a veces no te digo. No sé si me entiendes. Sí, sí, te entiendo. Por ejemplo, si yo te dijera algo, ¿tú me prometís que no te vaya a enojar? No te prometo. ¿Y que no te vaya a reír de mí tan mejor? Yo nunca me reiría a ti, por favor. Ya. ¿Te acordáis de ese concurso de esa revista, Tu Cara en TV? ¿Tu Cara en TV? Sí. ¿Viste que está ahí pensando en la pura cochina? ¿Mil pesos? Sí, para el taxi. Ya. Oiga, Martincito, pero a lo mejor no le va a alcanzar con mil pesos. ¿No? A ver, aquí, mejor, mejor lleve cinco, aquí hay cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estupendo. Se lo devuelvo mañana. Chao, Hernán. Oiga, Martincito, yo a usted le podría cambiar dólares. ¿Dólares? Claro, usted debe andar con dólares. Sí, en realidad debería andar con dólares, pero no ando con dólares. ¿No? No. Ah. Es que, ¿quién anda con plata en estos días, pues, Fernanda? Ah, claro. Si ahora tú andas con esa cosa de las tarjetas de crédito. Sí, justamente. Claro. Chao, Hernán. Alejandrita, linda. Mire, siento decirle que usted no va a poder seguir usando las tarjetas de crédito. Ay, pero ¿por qué, mamá? Mi amor, yo no quería hablar con usted, pero la verdad es que tenemos problemas. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Mi amor, no tenemos dinero. ¿Pero cómo que no tenemos dinero, mamá? Mire, para serle bien franca, linda, estamos en la ruina. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo es que estamos en la ruina? No, mi amor. No. Esto es muy serio. Mamá, ¿tú te estás riendo de mí? Linda, Federico, su padre, cuando murió, nos dejó tapadas de deuda. Lo único que se salvó fueron algunas acciones y esta casa que está hipotecada. No, es que esto no puede ser en serio, mamá. Esto es lo más serio que hay. Le estoy diciendo la pura y santa verdad. ¿Me entiendes? Mire, hace mucho tiempo, linda. Hace mucho tiempo, aunque usted no lo crea, que estamos en la ruina total. No tenemos un beso. Pero... Pero, mamá, pero... Pero y tu vida. Y la vida que me has dado. Y las cosas que te compras y tus amistades. Somos lindas lo que se dice un tiro al aire. Yo, mamá, es que no lo puedo creer. Mi amor, mi amor, lamento mucho desilusionarla así, pero ya, linda, preciosa, no se ponga así. Mira, por suerte llegó Martincito. Él nos va a ayudar. Martín. Sí, pues, linda, preciosa. Mire, no es casi un milagro que Martincito haya aparecido justamente ahora, ¿ah? Si ya es hora de que Martín, con todos sus millones, se haga cargo de su obra. ¿Cómo vas a pagar esto, papá? Con mis tarjetas de crédito. ¿Qué tarjetas de crédito si no teníamos un peso tuvimos que salir arrancando en Nueva York? No me recuerdes de eso, por favor. ¿Cómo te recibió tu madre? Estupendo, está forrestado. ¿No sospecha nada? ¿De qué? ¿De que estamos en la ruina? No, de que no sospechamos. Perfecto, entonces ahora tienes que dar el siguiente paso. Sí, pero necesito tiempo. Pero no mucho, porque yo no quiero terminar en la casa. Papá, necesitamos calma porque este asunto tiene su orden natural. Sí, ¿qué orden natural que es? Yo necesito tiempo para reconquistarla. Una vez que la reconquiste, le pido los 500 mil dólares que necesitamos. ¡Cállate mi vieja ahora en adelante, papá! Lina, si va a ser la misma vida de siempre. ¿Pero con qué cara si estamos en la miseria? Mi amor, con la misma cara y la misma dignidad de siempre. Escúchame una cosa, Alejandrita, linda, escúchame. Nadie, nadie debe saber que nosotros estamos en la ruina, ¿me entiendes? Porque sería un descrédito total. Pero Martín se va a dar cuenta, pues, mamá. No, no se va a dar cuenta. No, si disimulamos bien. Que yo no voy a poder disimular. Me da lata ser pobre. ¿Usted cree que a mí? ¡No! Ya, ya, no llores. Pues déjeme llorar. Ya le dije que Martín va a ser nuestra salvación. Pero, ¿tú crees que nos va a ayudar? Sí, pues, por supuesto. ¿Pero cómo, papá? Mire, principiando le voy a pedir prestado unos 500 mil dólares. Pero, ¿cómo se los va a devolver, pues, mamá? Téngala aquí nomás. Eh, eso, muchas gracias. Martín, insisto, ¿tiene plata chilena usted que le... ¿Tiene plata chilena? Sí, que no tengo nada. ¿Me va a estar con él? Sí, está bien. Gracias. Gracias. Tienes que frenar el tren de gasto, ¿eh? Pero si yo no sé vivir de otra manera. No, si me das cuenta, ¿pero sabes quién me pasó la plata? ¿No? La emplea a mi mamá. Cuidado. Mucho cuidado. Sí, cuidado, mucho cuidado. No será mejor que nos pongamos a trabajar. Si eso es lo que vamos a hacer cuando empezar a trabajar el dinero de tu mamá. Esto será una locura. ¿Tú estuviste de acuerdo en pedirle ese préstamo a tu madre? Yo estuve de acuerdo en pedirle un préstamo, pero esto se parece a un asalto más normal. Vicente. Vicente. Ya, pues hijo, despiértese. Venga a recibir a su prima que acaba de llegar. Venga. ¿Quién llegó? Oiga, Yolanda. ¿Qué es el único equipaje que trae, hija? ¿Y por aquí quiero más? No sé, porque como yo sé que usted se va a quedar en una larga temporada con nosotros, pero cuando cambie la temporada puede buscar más ropa. Tiene razón también. ¿Quiere que le pida a la cocina un tecito, un café, un plato de sopa, algo? No, tía, no se preocupe. ¿Seguro? Bueno, oye, Vicente, usted sabe que los nadadores, mi amor, se acuestan muy temprano, pero yo ya le avise. ¡Vicente! ¡Ya, pues, mi amor! Ya. ¿Qué pasa, mamá? Hola, ¿tengo? Hola. Hola. Permiso. Disculpa. ¿Qué tan lindo como siempre? Nos arruinaste en las vacaciones, Gabriel. Eres lo más desconsiderado que he visto. ¿Y para qué se vinieron todos conmigo a Santiago? Mira, nos hiciste pasar un buen susto, te voy a decir. Casi te matas, estúpido. Cada día él pensaba venirse en la moto rajado para Santiago. Y no llegó ni a la carretera, el muy tonto. Bueno, ¿y por qué no se quedaron en el lago? Yo perfectamente me podría haber venido solo. ¿Para qué? ¿Para que sigas haciendo estupideces? No fue culpa mía el accidente, fue de una niña. Mi mamá, Yolán. ¿Alguna guasa bruta en la zona sería, pues? ¡La maravilla! ¿Qué? ¿Qué manera de expresarse esa es esa, Gabriel? Oye, ¿sabes qué más me voy a ir a acostar? ¿Por qué mañana tengo que salir temprano? Bueno, mañana tú no sales de esta casa. ¿Me escuchaste bien? Mami, ¿puedo ir a ver tele? María Ignacia, tú sabes que te tengo prohibida la televisión. Pedro, perdón, ¿te desperté? No. ¿Cómo anda todo? Bueno, no muy bien. Oye, ¿pero terminaste con el elenco? No, no todavía, está muy difícil. ¿Difícil? ¿Por qué? Pero porque tú eres la actriz ideal para protagonizarla. Paula, hay otras actrices de mi tipo. Entiende, esta teleserie te queda pero perfecta a ti, es ideal para ti. Pucha, Paula, lo siento tanto. Yo lo siento más todavía. Pero es que, mira, ¿cómo actúo si me caso? Pero tú no te das cuenta que las teleseries son súper importantes para ti. Fue bien, pesada con la Berito, ¿ah? ¿Pesada yo? ¿Por qué, oye? Porque le aporté yo las teleseries, le dijo que era algo sin importancia. Y usted sabe que las teleseries es lo más importante en la vida de la Berito. Mira, lo único que hice fue decirle un par de verdades. Oye, no seas ignorante, Rita. No compare las teleseries con el teatro, por favor. Pero, señora Gisela, ya salió con el teatro, el teatro, el teatro. O sea, esta punta de años que usted no hace nada de actuación, nada. Oye, eres bien insolente tú, ¿ah? Oye, para tu información, métete esto en la cabecita, ¿ya? Yo no he hecho teatro porque me han ofrecido muchos papeles, pero no he hecho porque jamás voy a hacer una obra mediocre. Ay, perdóneme, señora Gisela. Bueno, ¿y el adiós que no viene a tomar desayuno? Adivine. ¿Adivine qué? Adivine, vos. ¿Qué, pues? Está sapeando, sapeando y sapeando, así. No, a esta hora. ¡Heladio! ¡Heladio! Me pregunto, ¿quién llegaría ayer en la limusina? Un tipo que llegó de viaje. ¿De viaje? ¿Cómo sabes que alguien llegó de viaje? ¿Por qué se cambiaron las maletas? ¿Maletas? ¿Qué maletas? ¿Podría cambiar esa cara, linda, por favor? No puedo, mamá. Haga un esfuerzo, pues. Mamá, vamos a ser pobres de ahora en adelante. Estamos en la ruina. ¿Cómo quieres que cambie la cara? Señora, el chofer de la limusina está allá afuera. ¿Qué limusina? La limusina que está descriteriada, le mandó a Martín al aeropuerto. ¿Una limusina? ¿Y quién la va a pagar? Oye, mira, dile que no estoy, dile que vuelva otro día. Como usted diga, pues, señora. Buenos días, Bernardo. Buenos días, mi amor. Hola, mamá. Buenos días. Hola. ¿Holvio? Bien, estupenda. Bien, qué bueno. Acuérdense que esta noche tenemos una comida. No se vaya a compromete. No, pues, ninguna manera. ¿Una comida? Sí, pues, una comida de bienvenida para su hermano. ¿Y cómo le va a dar una comida, mamá? Marujanita. Yo no voy a poder resistir. ¿Qué le pasa? No, mi amor, es que está muy sensible, ¿sabes qué es verdad? Qué susto. Ya. Chao, me voy. Chao, mi gente. Que te vayan bien. Chao, mi gente. ¿Cómo te habías ido? Eh, eh, sí. Eh, lo que pasa es que se me quedó mi billetera. Chao, mamá. Chao, mi mamá. ¿Cómo me veo? Como siempre, por ridículo. ¿Qué dije de Ariel que no te ibas a mover de aquí? Lo siento, mamá. Tengo que matricularme. Oye, si vas a salir, aprovecha de llevar a la María Ignacia a su primera clase en la tazona. Oye, que no puedo. Tú sabes que no puedo entrar con cabras chicas en la escuela. Oye, Gabriel, si ya no soy tan chica. Ni una palabra más, Gabriel. Y por favor, no empieces con tus estupideces, ¿ya? Oye, ya. Pues mamá, dile que la lleve. Pero a la María Ignacia la vas a llevar tú, Javiera. Y Gabriel se va a quedar aquí. ¿Está claro? Pero ¿por qué siempre a mí? Porque yo tengo cosas más importantes que hacer. Pues yo tengo que estudiar cine, ¿cachai? No, no. Chao. Gabriel, vuelve, te digo. Me voy. Hola, tú. Hola, tú. ¿Y tu papá se levantó? Está ahí loca, si se te ríe lo flojo. Le estoy preparando el desayuno. Y a ver, uno, dos, tres... ¡Arriba! ¡Buenos días, hijo de la mañana! Hola, mi amor. ¿Qué es esto? Es un rico desayuno a la camita. Escucha, qué rico que estamos juntos. No hay a la hora de cambiarnos a la casa nueva. A ver, a ver, ¿qué casa nueva? Una casa nueva que se va a comprar a mi papá con un tremendo jardín. Papi, yo quiero tener un perro y un caballo. Oye, ¿cómo no me habías contado nada tú? Porque era una sorpresa. Sorpresa. Ya, toma antes que se enfríe. Ay, qué rico. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Bueno, almorzamos en el club, ¿no? No, tu club es tan cuico, me da la rata. Ay, qué va a ser cuico. Oye, por favor, almorzamos en el club. ¿Qué te cuesta? Sí, pues veros, aparte yo voy a empezar mis clases de natación. ¿Qué clases de natación? Las que me pagó la abuelita, po. Ah, ¿te las pagó finalmente? Sí. Qué bueno. Bueno, almorzamos en el club entonces. Ya, bueno ya, pero yo los alcanzo ya porque antes tengo que ir a la escuela. ¿Cómo? ¿Qué escuela? ¿Qué escuela? Oye, la escuela yo no la dejo, ¿ah? Eso no estaba en el trato. Un besito. Respira. Siente brazo. Muy bien. Todo el movimiento. Suave. Grande. Arriba. Bien, arriba. Bien, arriba. Crece, mira, grande. Grande, al lado. Eso es. Me carga esta cuestión. Si yo quiero estudiar, sí, ¿de qué me sirve la expresión corporal? Digo ya. No se distraigan, vamos. Atención. Sigue girando. Girando, 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 girando. Grande, grande, grande. Perdón. Arriba. Permiso, ¿puedo integrarme? Adelante, ya. Atención, no paren. Respira. Dos brazos. Grande, arriba. Y suelta. Eso. Ahí viene abajo. Arriba. Suelta, 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 suelta. Hola, permiso, Ismael. Adelante. Hola, chiquillos. Hola. Felicito. Gracias. ¿Sabes que estoy tan contenta con mi matrimonio? No, con la teleserie tonta. Ah, pero no hay que ver, si no lo voy a hacer. Ay, seguro, seguro, seguro. Ay, pero lógico. No te creo, digo el chinito. O sea que si yo le matriculo en un ramo, después puedo arrepentirme. Claro, pues. Si una vez que estás en representación escénica, te tinca, no sé, pues, dirección de televisión, tú te puedes cambiar. Eso sí, en un plazo de dudas. ¿Ah? Sí. Tenía que firmar mi picho, ¿no? Sí, claro. Al tiro te lo voy a buscar. Espérame un momentito. Sí. Hola, ¿eres nueva? Sí. ¿Ya empezaron las clases? Mira, oficialmente no. Estamos en un taller de expresión corporal. ¿Acá nos nota? Sí, un poco. Oye, ¿y te voy a meter en comunicación audiovisual? Sí. Bienvenida al club. ¿Cómo te llamas? Yolanda. ¿Y tú? Miguel Ángel. Igual que el pintor. Para que veas que el arte lo llevo en la sangre. Hola, mi amor. Dame un segundo. Fernan, por favor, abraza. ¿Qué te pasa, Alejandra? ¿Qué te pasa? Es que me cuesta decirlo. ¿Te cuesta? ¿Qué? ¿Tiene que ver con nosotros? A ver, dime, dime. Dime. Que pasó algo terrible, Ana. Terrible. Bueno, cuéntame. Yo te puedo ayudar. A ver, ¿qué pasó? Dígame. ¿Qué? ¿Ayer? Sí. Después que estuve contigo. Sí. La mamá me lo dijo y yo ríe. ¿Qué te dijo tu mamá? Alejandra, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo? No me hagas caso. No, 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 no. Si te voy a hacer caso. Porque algo tiene que haberte dicho para que te pusieras así. ¿Qué es eso tan horrible, tan terrible? ¿Qué? Estaba exagerando. No me hagas caso. No me hagas caso. No me hagas caso. Alejandra, por favor, no me hagas estas cosas. ¿Me asustas? Lo que pasa es que no creo que la mamá acepte nuestras relaciones. A ver. ¿Te dijo algo de mí? No, no le he contado nada. Ni pienso hacerlo. Y quiero perderte, Hernando. No me vas a perder. Yo te quiero, tú sabes. ¿Me vas a querer en las buenas y en las malas? ¿Pero qué estás jugando los misterios? ¿Qué es eso de en las buenas y en las malas? A ver, cuéntalo. ¿El protagónico? Sí, el protagónico de la próxima teleserie. Me parece estupendo. Muchas gracias, Paula. Y dime, ¿quién va a ser mi nueva pareja televisiva? Mira, la verdad es que a mí me gustaría que fuera la Verónica Alfaro. ¿Verónica Alfaro? Sí. Imposible. Se casa con mi amigo Guillermo Carter. No sé, si es tan imposible. ¿Qué quieres decir? Es un secreto, ¿ah? Pero yo te diría que la tengo casi, casi convencida. ¿Cómo que no le haces la llave a tu casillero? Yo soy testigo, Glorita. No pasa nada con la llave. ¿Cierto? A ver, vamos, a ver. Por favor, quédate aquí. Por si alguien pregunta por mí. ¿Ya? Ya. Venga, vamos. ¿Qué tal? Hola. Vengo a matricularme en comunicación audiovisual. Buena onda, viejo, pero yo estoy de parche aquí nomás. La secretaria docente no está, espérate, vuelvo. Pero están abiertas las matrículas. Sí, claro. Incluso se acaba de matricular a una niña súper linda. Lo único que la embarra es el nombre. ¿Y cómo se llama? Yolanda. Yolanda. Mira, ese es el nuevo profesor. ¿Te gusta? ¿Quién? Ay, mi profe de natación. Ay, no digas tontera. Oye, estupendo. Hola, profesor. Hola, ¿tú vienes a clase? Sí. Qué bueno. Oye, anda a ponerte traje baño. Hola. Yo soy Vicente Cruz. Soy el nuevo profesor de natación. Yo soy Javiera Renar y ella es mi hermana. Somos las hijas del presidente del club. Ah, pero qué honor. Bueno, permiso, te dejo. Tengo que ir a preparar mi clase. Ya, vengan. Ven, Vanessa. Tomen la tabla. Por primera vez. Hola, Vero. Hola. ¿Estos son tus alumnos? Así es. Hola, Pablo. Muchachos, atención. Les presento a Paula Green. Ella es la productora general del canal. Así que pórtense bien, ¿eh? Hola, productora. ¡Dona! ¡Dona! Y vine para acá porque ando buscando gente nueva para la próxima teleserie que se va a llamar Loca Piel. Así que imagina. ¡Papá! ¡Papá! Y además, 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 quiero pedirle a todos ustedes un favor. ¡Jual! ¿Cuál? Que me ayuden a convencer a la Verónica para que acepte el papel protagónico de la próxima teleserie. ¡Papá! 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 Oye, eh... ¿Estás enojada? Eh, no, ¿por qué? No, es que tenía ganas de verte. ¿Y tú? Eh, sí, también, pero ahora no puedo porque tengo que hacer. Oye, pero espera, espera, espera. En la tarde podríamos ir al cine, te rincas, ¿no? Eh, ya, bueno, sí, vamos al cine. Ya, oye, pero espera, darte un buen beso. Ay, chao. Chao. Hola, supercampeón, ¿cómo te va? ¡Bien! ¡Qué lindo, eh! Bien, ¿cómo te fue el año? A ver, cuéntame. Tía, no comes, ¿sabes? No comes, no comes. ¿No, Rodrigo, cómo te va? Oye, papi, estoy súper atrasado, así que me voy al tiro. Ya, no te ahogues. Ya, chao. Oye, mi bolso. Ah, chao. Chao. Bueno, ¿estás listo? ¿Estás preparado para que te dé tu merecido o no? Tú estás convencido de que algún día me vas a ganar y estás tan equivocado. Bueno, déjame soñar. Oye, ¿y cómo está, Verónica? Bien, estupendo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Algún cambio? ¿Cómo que cambio? Ah, me refiero al matrimonio. Pero estás loco si nos vamos a casar en 15 días más. ¿Ve? No hay nadie. Es que no puede ser que no haya nadie. Si hubieran salido de vacaciones, no lo habrían dicho. A mí, con mayor razón. Soy la novia del señor Page. ¿Del padre o del hijo? ¡Del hijo, por supuesto! Do up, do up. Oh, yeah. Do up, do up. Do up. ¡Gracias! Por fin en la casita Claro que tengo que ir a presentarme al tiro al club ¡Ay, qué larga viejo! ¡Lorena! ¡Lorena! ¿Dónde se habrá metido esta niñita? No grite tanto, si la Lorena no está ¿Dónde se habrá metido esa suelta? Yo creo que la Lorena debe haber ido al colegio ¿De nuevo? ¡Ah, de dónde! ¡Ay, ahora que me acuerdo! Anoche cuando hablamos por teléfono me dijo que tenía que copiar una materia que le faltaba ¿Pero cómo es posible, viejo? Oye, en una vacación no encontré que mucho Si siguen así yo voy a tener que ir a hablar con el director Buenos días Hola, buenos días ¿La señorita Paula Green? ¿Quién la busca? Yo ¿Pero quién eres tú? Ah, Lorena Torres Cuéntame, ¿qué quieres? Es que yo gané el concurso Tu Cara en TV Ah, tú ganaste concurso Sí Y tengo que hacer una prueba de cámara Sí, pero Paula no está Ay, ¿se va a demorar mucho? Buenos días ¿Usted es socio? ¿Usted es socio? No, yo no. Mi mamá es socio a la Viral Insta Foster. Ah. Adelante. Buenos días, tengo una reunión con don Hernán Cañas. Adelante, profesor. Gracias. Hola. Hola. ¿Eres socia? No, no, no soy socia. Venga, una reunión de negocio. Estoy un poco atrasada en realidad. Ya, nos vemos. Chao. Chao. Bueno, como le dije por teléfono, el canal tiene una muy buena oferta para arrendar el club. Es lo que me pareció entender. Nos interesaría grabar aquí casi todas las escenas de nuestra próxima teleserie. La historia ocurre principalmente en un club. ¿Usted cree que eso es posible o no? Señorita Grin, si de mí dependiera, sería incapaz de negarle nada. A ver, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que estoy hablando con la persona equivocada? No, no, no. Equivocada no. Lo que pasa, y usted tendrá que entender, el Santiago Sporting es un club muy antiguo, tradicional. Y hay socios que son algo conservadores. Yo no sé si a ellos les va a agradar mucho la idea hacer una teleserie aquí. Mira, no hemos hablado de plata todavía, pero yo le aseguro que el presupuesto para este proyecto no es nada de despreciable. Gracias, permiso. Sí, es una cantidad apreciable. Yo puedo dejarle aquí la copia del proyecto y espero que usted convenza a sus amigos. Créame que voy a hacer lo posible por convencerlo. Ya, ¿por qué me querías decir? Quiero contarte algo, pues, Javiera. Ya, pues, cuéntame. Que estoy pololeando. ¿Estás pololeando? ¿Y cómo no me habías dicho nada? Bueno, pero es que empezamos ayer. ¿Y con quién? ¿Lo conozco? ¿Quién? Es Hernán. ¿Hernán? ¿Qué Hernán? Hernán Cañas. ¿El tío Hernán? ¿Estás pololeando con el tío Hernán? Shh, cállate. Bueno, es que estamos enamorados, Javiera. ¿Y desde cuándo? Hace tiempo. Lo que pasa es que yo no me atreví a reconocerlo y supongo que él tampoco. ¿Tu mamá qué dice? Ay, la mamá no sabe nada. Por favor, Javiera, no le comentes nada. Yo te lo cuento a ti porque tú eres mi mejor amiga. Pero el tío Hernán, me parece increíble. Lo único bueno que me está pasando. ¿Por qué es eso? ¿Te pasó algo malo? No me hagas caso. El tío Hernán. ¿Qué no me puedo creer? Oye, es bien estupendo el profesor de natación, ¿eh? Ay, es bien estupendo. Es un plomo. Ay, pero ¿por qué un plomo? Porque se cree la muerte, pero yo no sé de qué. Perdón, disculpe, pero... ¿Quién es el que se cree la muerte? El nuevo profesor de natación, Robinson. ¿Qué? Ay, Robinson, el nuevo profesor de natación, el que está ahí con los niños. ¿El nuevo profesor de natación? Quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer silueta de amor por... Me acerucharon en el piso. ¿Qué le pasó, por Robin? Me echaron de la perra. Es cosa que vea con sus propios ojos, ¿sí? Con esos ojitos que lo vea porque hay un profesor nuevo. Ah, y se refiere al Vicente. Se está pasando puras películas, Robinson. Nadie lo ha echado todavía. ¿Vicente? ¿Así se llama? Sí, por la gente yo estuvimos copuchando con él. Es un profesional, sí. Nos va a enseñar a nadar. ¿Cómo? ¿Es cierto eso que no vive? Sí, por... Y él me llevo con las toallas. ¡Ay, su verdad, broso! O sea, que además, este desgraciado, la puse en mi cuenta. No, si no se trata de eso, Robinson. Pero cuando uno ha estado por mucho tiempo interesando un hombre y ese hombre a una no le da pelota, uno tiene que mirar para un lado. ¡Ah! Para mojar mi nariz en tu pecera Ni hacer silueta Ni hacer silueta Ni amor por donde quiera Qué rico haberte conocido. Yo aquí en Santiago no conozco casi a nadie. Si querés, yo puedo hacer tu vida. Ay, nunca tanto. Yo estoy matriculada y con eso va a andar todo bien. ¿Vamos? Ya. Déjame ir a buscar mis cosas y partimos. Ya, yo te espero. Ok. Ok. Chao, que vaya bien. ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¿Te ayudo? ¿Te acuerdas de mí? Claro. Yo tuve la culpa de tu accidente. ¿Cómo estás? Mejor, gracias. ¿Tú eres la Yolanda que se acaba de matricular? ¿Y cómo lo sabes? No, por nada. Es insólito. ¿Nos vamos? Ah, sí, claro. Chao. Chao. Uy, te ayudo. Ah, sí, gracias. Yo me llamo María Flores. ¿Y tú? Gabriel. Gabriel Renat. Oye, ¿qué te pasó en la cabeza? Tuve un accidente fantástico. No me digas que tú también eres socia de este mundo. ¿Qué haces aquí? ¿Devolviste la maleta? Por supuesto que sí. Ah, oye, por si acaso no quiero más problemas. En realidad estoy paseando nomás. ¿Tú vienes a la piscina? ¿Pete qué te importa? ¿Sabes lo que pasa? No entiendo yo. ¿Por qué eres tan agresiva? ¿Yo agresiva? Sí, tú. Oye, perdóname, ah. Pero yo encuentro que soy lo menos agresiva del mundo. Es lo que son las cosas. Porque yo te encuentro agresiva. Y tensa. Tensa. Y tensa. ¡Y tensa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, viejo! ¡Te felicito ya! ¡Ya nomás! ¡Temás! ¡No llores! ¡Oh, muy bien! Por algo en el maestro Pero es un placer igual Ay señor, llena usted por estos soldos Oye Ahora que estamos relajados, se va a contar una sorpresa ¿Qué cosa? Me acaban de contratar para ser el protagonista de la nueva teleserie ¡Qué estupendo! ¿Qué te parece? Bien, ¿eh? Y adivina quién va a ser mi nueva pareja televisiva La Sharon Stone No, algo mejor ¿Qué? ¿Tu novia? ¿Qué tonterías, César? ¿Me podés dejar en paz, por favor? No, ¿sabes lo que pasa? Que tú eres tan bonita que no te conviene ser agresiva Gracias Además tú eres actriz, ¿no? ¿En qué has trabajado? No creo que te importe No, si me importa porque me gustaría verte en pantalla ¿Has hecho cine? No ¿Teleserie? Sí ¿Teleserie? ¿Estás haciendo una hora? No, ninguna ¿Por qué no? Porque no No, pero esa no es respuesta No voy a trabajar este año y punto Ah, o sea que yo me voy a perder la oportunidad de verte en pantalla Sí, oye, ¿se acabaron las preguntas? ¿Me puedo ir? Sí, claro Gracias No, pero antes ¡Ah! Cuando escucho yo tu voz Siento que comienza nuestro juego El programa del amor Yo que soñé besándonos Es mejor la realidad Y llegar a enloquecer Mis manos se difieren cada vez Que recorren tu derecha y tu revés Eres bella, superestrella de TV Atrévete, no tengas miedo esta vez Aunque me digas que no Un beso te robaré Eres bella, superestrella de TV Eres bella, superestrella de TV